Buenas, esta la está, vamos a aprender los buenos goles. Quiero hablar también del giro nasal, que me había preguntado. Es un giro negativo donde se denomina la G. Bueno, voy a ir con la G5, pero el muestro tiene la G4. Bueno, la referida conmigo es un giro negativo donde se denomina la G6, pero voy a decir zapato con la G6. Es un giro negativo, eso lo suelen hacer con la fuerza nasal, que es el giro negativo, es eléctricamente negativo. Por eso no tiene buena, sin que buena para tu formador. Si queréis luego, vamos hablando más de giro negativo, de silencias, de trancadas, para hacer la vida más, ni necesidad. Mirad, sin tomar de buen giro. Después se han ido hace dos días, mirad. ¿Ven que los animales no se estreme solamente la mano? Eso es que ya ha habido caopula ahí. Sin tomar de poco a cero. Sin tomar de poco a cero. Mirad. Ya. Ya hemos tenido hoy. Ya venís. Ya venís. No. A ver. Ahí. ¿No lo véis? ¿Para que se matan? ¿Lo véis? Hay una vida cópula. Aún. Y no hay cero. ¿Veis? ¿Es que la sembra no me ponen? Sí. Cuando se le entienda el hipotálamo. Está en la cabeza. Ya pondrán. Y ir cubriendo cero a cero. Cero a cero. Cero a cero. Poco a poco. Que eso se hace con las horas de luz. Aquí tengo juntada también esta pareja. La junté ayer. La pondré el domingo el martes. No ven como aquí en la ventana hacen el tenido. El ritmo. Porque tiene más luz. Y la naturaleza muy sabia. Ya va a comenzar. Con sus cuatro huevos. No le pondrá más. Pero en el momento ya estoy segundada. Pues ya sabéis que la necesidad es un ritmo negativo. ¿Eh? Que lleva la constante CH. LUCHAALBREZ VILLAL. ¿CALCER? ¿CALCERE? 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 ¿QUEL? Venga, muchas gracias. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¿CALCERE? 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 En distintiva. Todos los sonidos que escuchéis. ZAPA 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 GEN 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 Son giros negativos y encima nazaríticos Una ruina de canción Este irá como demuestro Hasta el próximo video